Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo a comerciantes, el precio de los plátanos oscila entre 5, 10 y 15 pesos, según la variedad, experimentando bajas en los últimos días. Porque hay plátano frío, hay plátano criollo, hay plátano de primera, plátano de segunda, tú sabes, la gente en la calle, muchos no lo entienden, porque nada más dicen plátano, usted sabe. La causa viene desde la finca, los productores mejor se resignan a dejarlo dañar, y a dejarlo hasta que se pudran entre la finca y no quieren bajar los precios. Dicen que los plátanos, que se vendían a 30 pesos, ahora cuestan 20 la unidad, mientras explican que el que costaba 20 se vende a 10 y a 15 pesos en este mercado. Ellos han bajado casi todo, la papa estaba a 60, está a 30, el ají se vendía a 50, está a 20, el ajo estaba hasta 1.40 y ahora está a 60, 65, todos los productos han bajado y no se venden. Aquí en el mercado de Santiago los plátanos han bajado casi un 30 o un 40 por ciento, el que estaba a 15 se está vendiendo a 10 y a 11, el que estaba a 20 se está vendiendo a 14 y a 15, o sea, ya la revista club ya se está vendiendo entre 5 y 6 pesos, a los dueños de finca que se remetan con los precios, que le ha ido demasiado bien, que le den chance al pueblo otra vez. Han bajado casi la mitad los plátanos, mire cómo se están poniendo, mareados arriba los camiones, tienen 5 días, vea, ese camión. El clamor del comercio es las bajas ventas, traspasar las festividades de Año Nuevo y Reyes. Ahora mismo, ¿sabes qué? En enero no está buena la economía, o cuartos la gente porque lo gastan todo en diciembre, pero hasta febrero o marzo no se establece a través de la economía o el dinero de la gente. Algunos ciudadanos ven como un respiro que en la actualidad este rubro empieza a descender en sus precios. Está mucho mejor que lo que está, porque en plan de lo mejor estábamos comprando a 12, a 15 pesos, estamos comprando a 8 y a 10. Los santiagueros dicen esperar ProConsumidor pueda intervenir, ya que afirman muchos comerciantes han estado especulando con los precios. Y él me dijo a mi papi, vea, yo no participé. Se trata de Wilfie Bonilla Rosarios, alias Bubuta, quien fue ultimado cerca de las 2 de la madrugada por una patrulla de la policía. Me dijeron que ellos le habían paitido una piena y lo habían sacado vivo, y por el camino lo ejecutaron y lo mataron ahí. ¿Qué edad tiene su nieto? ¿Qué edad? 18 años. ¿Qué trabajaba él? Yo mismo trabajaba conmigo en construcción, pero hoy se despejó de ahí, y no quiso seguir trabajando conmigo más. El joven era buscado por la muerte de un mensajero en el sector en Sánchez Libertad, así como otros casos. Quien era buscada por cuatro casos en principio, pero dentro de estos casos que podemos destacar son la muerte de Francisco Toribio en el barrio Libertad, un mensajero que salió en las redes sociales, donde estaba haciendo un servicio de delivery. De igual manera, la muerte de Inmanuel de Jesús Brito, el día 26 de diciembre, que ocurrió en el mismo sector de Cienfuegos, Santiago Este, donde pudieron ver en las redes sociales un video que circulaba donde un vehículo va hacia atrás y viene alguien y realiza un disparo. También la policía está haciéndole un llamado a dos jóvenes que le acompañaban. Al tal NIFI, el NIFI y el 70. Por lo que le hacemos un llamado, tanto al NIFI como al 70, que se entreguen por la vía que ellos entiendan, que se entreguen para ejecutar las órdenes de arreto, enviarlos a la fiscalía y discutirle estos temas frente a un juez. Entonces, porque en realidad la Policía Nacional no quiere discutirle estos temas con ellos en la calle. Para algunos comerciantes, las bandas juveniles se han apropiado del sector de Cienfuegos, sembrando el pánico entre sus habitantes. Incluso yo soy temprano, porque imagínate. No hay seguridad. Eso de las 8, 8 y media. Porque no hay seguridad. El patrullaje mínimo por aquí también. Que deberían de meter mano dura, porque los delincuentes ya se apoderaron del sector, como quien dice. Explicaron que los atracos se producen a todas horas, ante la ausencia de patrullaje preventivo. Porque aquí, cuando salen por la mañana temprano, en ciertos lugares lo atracan. Y aquí se tiran en trullas. A veces hasta cuatro. Y uno no tiene opción. Tiene que darle todo lo que tiene para salvar su vida. Porque la vida es lo más valioso. Habrá muchas personas que se desplazaban hacia aquí abajo a compartir los fines de semana. Y no queremos que las personas que nos visitan se alejen ya. Dicen que los antisociales deben ser enfrentados y apoyan las acciones de los últimos días con los operativos policiales. Hay que ponerle mano dura, hay que darle para abajo a la delincuencia, a la policía que se ponga la pila. Matando gente inocente, ya usted sabe. Demasiado mal. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Bueno, que eliminen eso, porque no podemos vivir en una zozobra, no podemos vivir en un barrio que uno no pueda dormir. A los santiagueros le preocupa que la segunda ciudad más importante del país sea controlada por los antisociales. Que nos den más vueltas y que trabajen más, que trabajen más, porque ellos están ahí para eso. El presidente prometió que iba a acabar con la delincuencia, pero eso no ha sido así. Está bien fuerte. Yo creo que no ha sido así. No, está bien fuerte la delincuencia aquí. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!